Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con pasos. Bienvenidos a este nuevo video. No me he perdido, así que bienvenidos. Hoy les queremos presentar una serie de accesorios para que ustedes puedan tener su Twizy mejor equipado posible y adicional puedan tener una muy buena carga adecuada, un buen elemento para la carga adecuada. Entonces vamos a empezar uno por uno para que ustedes lo vayan a observar. Tenemos este elemento que es como el cubre espejos o retrovisor, cubre retrovisor, bueno o como lo quieran llamarlo. Digámoslo que yo lo tengo como cubre espejo. ¿Qué es lo que hace? Básicamente en momentos de lluvia lo que hace es que me cubre esta parte del espejo para que de tal manera que no se vaya a empañar, no se vaya a mojar y eso le sirve, eso lo sirve realmente a todos los friseros. En el momento de la lluvia sí protege, sí ayuda y es un tema que me parece relevante. Es muy fácil de instalar, simplemente usted quita un adhesivo que tenemos acá, ¿cierto? Lo quita y lo pega y es de manera instantánea. Por supuesto eso lo puede conseguir con nosotros, con tuiceros. Un segundo elemento es esta luz de un solo toque. Como ustedes lo observan en las imágenes que en estos momentos están viendo de fondo, esta luz de un solo toque, como su palabra lo indica, simplemente le damos un toque y prende la luz. Esto es muy fácil, simplemente usted gira la tapita, la destapa y puede dejar aquí tres pilas. Son luces, digamos estilo LED, son bonitas, son prácticas. Esto es una luz para el interior del Twizy, porque ustedes saben que el Twizy infortunadamente no trae este tipo de elementos básicos también. No los trae, así que por ahora, digamos que a través de tuiceros hemos podido darle una solución a aquellos tuiceros para que puedan tener su respectiva luz para el interior del Twizy. Reitero, son tres pilas AAA, luego usted simplemente lo ajusta, gira y esto es un adhesivo que usted lo puede pegar en la parte de arriba y listo. Y lo puede tener como luz interior en los momentos nocturnos. El tercer elemento que ha sido uno de los más solicitados ha sido un Twizy como un recordatorio, un Twizy a escala 1.18. Estos Twizy son de la primera versión, recuerde que la primera versión del Twizy salió por allá en el año 2011-2012 cuando venía sin puertas. Este Twizy lo hay de diferentes colores, hay blanco, hay azul, hay rojo, hay naranja y a través de tuiceros les hemos podido también colaborar para que cada uno pueda tener el recordatorio que tanto ha querido. Muchos tuiceros lo han pedido y también les hemos colaborado con los envíos. Ahora vamos a hablar de un tema importantísimo y es para la carga adecuada del Twizy. Vamos a hablar de los enchufes tipo Shuko de 16 amperios, vamos a hablar de la conexión adecuada para ellos y también vamos a hablar de un elemento que sirve para instalación de 220 voltios como punto de carga en su casa, bien sea en su parqueadero, digamos parqueadero descubierto, parqueadero cubierto, cualquiera, no importa. Lo importante es que usted tenga un elemento importante. Vamos a observar este primer elemento y este es un enchufe de pared. Este enchufe de pared viene con su tapa respectiva en la cual usted puede enchufar directamente el Twizy, pero ¿cuándo? Cuando usted mande a instalar en su casa un punto de 220 voltios, es decir, que la conexión la maneja directamente sin necesidad de extensión, pero recuerde que esto es un enchufe de pared, de pared para empotrar, digámoslo así, para atornillar, de tal manera que usted pueda enchufar directamente el cable del Twizy a la pared. Y este es un elemento importante que también a través de Twizy les podemos colaborar. Esto es fundamental porque muchas personas no lo saben, pero esto me permite con la tapa para tenerlo a la intemperie, ¿cierto? Y esto también genera una seguridad en medio de una llovizna pequeña que podamos tener. Así que súper recomendable. Los siguientes elementos son muy conocidos por todos, pero también les queremos indicar que también les podemos colaborar. Y tenemos los enchufe tipo Chuco. La diferencia entre este y la diferencia entre este únicamente está la tapa, ¿sí? Que uno está, digamos, habilitado para la intemperie con el certificado de IP54, lo cual me permite tenerlo a la intemperie, ¿cierto? Es un enchufe tipo Chuco. Y este, que también tiene la misma capacidad. Los dos son de 16 amperios, 250 voltios de resistencia. Y con estos ustedes pueden cargar adecuadamente el Twizy. ¿Estos en qué factores son indispensables? Yo siempre les he dicho a ustedes, y es muy importante, y es que todo tuicero lo debe tener en cuenta. Y es que dentro del carro, cuando usted esté en la calle, cuando usted esté fuera de casa, por favor, lleve una extensión. ¿Por qué? Porque en algunos momentos de la vida, en algún momento, cuando usted esté conduciendo el Twizy, puede quedarse sin carga. Y como ustedes saben, en Colombia, y gran parte de Latinoamérica, sus conexiones normalmente son de 110 voltios. Ante de eso, hay que construir una extensión con este enchufe, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pueda conectarlo en cualquier parte. Bien sea, no sé, en un establecimiento público, en una tienda, en un lavadero de carros, por ejemplo, e incluso en una gasolinera en los cuales les han permitido, les han prestado el enchufe, ¿sí? Pero recuerde que cuando no hay una electrolinera cerca, el Twizy es uno de los carros eléctricos más fáciles de cargar, porque no requiere de wallbox, no requiere de algún otro elemento importante para poderlo cargar. Así que, muy recomendados, también les podemos colaborar. Ahora, recuerde bien que como les estaba indicando, cada uno debe llevar una extensión por seguridad del cable es especial, ¿cierto? Acá también nosotros les podemos colaborar con las extensiones para los que lo deseen. Es decir, si usted quiere una extensión de 5 metros, de 10 metros o de 15 metros, por favor, escríbanos y con mucho gusto le podemos enviar el cable ya construido. Otro elemento importantísimo y es para el Twizy está el tapete de una sola pieza que cubre todo el Twizy. Observemos. Tenemos este tapete que es de una sola pieza, ¿sí? Por favor, obvien lo cochino, pero lo importante es que me cubre lo de abajo, ¿no? Este es de una sola pieza, lo puede tener acá, ¿sí? Y cubre incluso la parte de arriba que ustedes observan allá. Esa parte de arriba también la cubre. Es muy cómodo, muy fácil de instalar, muy fácil de quitar. Recuerde que lo puede lavar. Es muy chévere. Así que también nosotros los podemos apoyar con la entrega del tapete en la ciudad que ustedes requieran. Elementos sobre todo para los espacios que son abiertos está el forro para el Twizy. El forro para el Twizy es un forro impermeable por dentro está o en su interior está hecho en algodón con el ánimo de no rayar el Twizy. Este elemento, como es el forro, es muy importante para efectos de la lluvia, del sol, del frío incluso. O sea, de todo lo que tiene que ver con el ambiente. De tal manera que le proteja en lo máximo la pintura del carro, las ventanas, los elementos de la puerta. O sea, incluye hasta el cubrimiento de los plásticos que tenemos acá de los guardabarros, ¿sí? Eso es importante. Es un forro muy sencillo, ¿sí? De tal manera que lo que cumple es lo importante y la funcionalidad de proteger el carro ante ese tipo de elementos que podemos tener en el ambiente, como el polvo, ese polvo así pequeño. Y más si ustedes, por ejemplo, están sobre una autopista, sobre una calle donde pasa muchísimo carro, pues claramente también le va a ayudar muchísimo. Elemento importantísimo cuando tiene un daño en la puerta y es un tope, un repuesto que viene acá y que Renault lo trae, pero malísimo, que viene aquí en todo el eje. ¿Listo? Este tope, los cuales dejo la descripción en el video para que ustedes miren de qué se trata lo que les estoy hablando. Este tope es lo que permite que la puerta, como ustedes les dije en uno de mis videos, que la puerta no pase derecho. ¿Por qué? Porque la ventana es un poco más pesada, por supuesto, que esas de Quermallera, feísimas. Entonces, lo que hace el tope es precisamente como amortiguar esa puerta para que no siga derecho. Infortunadamente, algunos tuiceros han tenido ese problema y el tope ha seguido, ha cedido, se ha roto. Entonces, lo que estamos nosotros también ofreciéndoles a ustedes para los tuiceros que lo requieren, es ese repuesto, se puede enviar a cualquier parte de Colombia, de tal manera que ustedes mismos puedan repararlo. Hay un video instructivo que les dejo en la descripción para que ustedes mismos lo puedan destapar y lo puedan reparar sin ningún inconveniente. El elemento, diría yo, más importante del Tuisi, el accesorio más importante del Tuisi son las ventanas. Las ventanas son importantes no solamente por temas de seguridad, sino también, por supuesto, por temas de frío, por temas de lluvia, por temas de sentirse un poco más seguro, por supuesto, y pues por darle una estética al carro, ¿cierto? Y acá estamos colaborándoles a ustedes para también ofrecerles las ventanas, enviárselas en el momento que ustedes lo requieran. Lo importante de todo esto es transmitirles el conocimiento y es que a través de tuiceros ustedes pueden adquirir las ventanas, ojo, no son las mías, porque las mías no las he cambiado, estoy hablando de las ventanas que son las más adecuadas para el Tuisi, las de mejor calidad y las de mejores acabados a nuestra consideración, de las cuales ustedes lo pueden adquirir en cualquier parte de Colombia. Reitero, las ventanas, por favor, no las compren en un concesionario, son del mismo proveedor y nosotros no somos intermediarios, simplemente se las ofrecemos a ustedes para que ustedes puedan tenerlas a su gusto. Si las compran con un concesionario, obviamente van a salir muchísimo más costosas de lo que realmente valen. Así que, con gusto les podemos apoyar. Oigan, casi, casi, casi se me olvida, pero esto es bastante importante y esto es clave, señores. Les quiero dar a conocer lo que ustedes van a ver en estos momentos, son nuestros buzos y camisetas de tuiceros. Si usted quiere ser tuicero, así no tenga un Tuisi, miren, aquí tenemos los buzos de estos colores, ¿sí? Con las medidas, por supuesto, que usted necesite, si está allá Small, Medium, Large o XL, Extra Large, los que ustedes deseen, con gusto se los podemos enviar a toda Colombia, ¿sí? Es una manera de apoyarnos, es una manera importante de apoyarnos. Ustedes saben, estamos en medio de una pandemia que no ha sido fácil para todos nosotros, inclusive para nosotros, desde tuicero no ha sido, por supuesto, nada fácil. No hemos podido hacer tuicipaseos. Ustedes saben que las aglomeraciones, pues, no están permitidas. Entonces, hemos tenido pronto ahí nuestro más grato recuerdo en estos momentos, pues, porque no lo hemos podido tener en el presente. Pero los buzos y las camisetas, usted las puede tener, las puede conseguir aquí con nosotros, con arroba tuiceros. Tenemos un nuevo logo, tenemos un nuevo diseño, que realmente queremos que ustedes los use. Y les agradecemos mucho que nos pueda apoyar, porque es demasiado importante para que nosotros podamos mantener esa vinculación con ustedes, esa comunicación. Están muy bonitos, están muy chéveres. Ya ahí tenemos varias personas que nos han pedido, hemos podido enviar algunos y esperamos seguir contando con ustedes para todos los buzos y todas las camisetas que puedan ustedes usar, comprar a través de nuestras redes sociales. Los estaremos esperando para que ustedes estén, para que ustedes puedan pedir sus buzos, sus camisetas, con los colores que aquí les estamos presentando. Bueno, tuiceros, realmente esperamos haberles orientado en muchos de los aspectos. Hay muchos tuiceros que de pronto no nos siguen en redes sociales, como arroba tuiceros, tanto en Instagram como en Facebook. Allí posteamos muchas publicaciones con referencia a lo que es los accesorios. Nosotros hemos podido orientar a muchísimos tuiceros, estamos bastante agradecidos. Y recuerden, precisamente para seguir con todos los temas de los tuiceros y movilidad eléctrica sostenible, recomienden este video, compartan este video para que podamos asesorarlos. Si tienen alguna duda para comprar un tuicero, con mucho gusto, está nuestro WhatsApp, aquí lo escribimos, está nuestro correo electrónico, que ustedes ya lo conocen, y están nuestras redes sociales, en donde ustedes pueden preguntar todo lo que requieran. Si requieren un tuicero de segunda, un tuicero nuevo, como lo quieran. Finalmente estamos para eso, para poder transmitir ese conocimiento, para poder orientarnos. Así que, nos estaremos hablando en un próximo video. Bye.